Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un MTS video y ya orgía porque tengo una bolsa llena de cosas que de hecho la tengo colgando en una puerta y ya no cabía, así es que la tuve que bajar. O sea, está muy pesada. Y le agregué las últimas cositas y la bajé y dije, ya tengo que grabar este video, video, este video ASAP porque ya era mucho. Y no les miento, literal no cabe nada y esta es la misma bolsa de siempre que lleno de cosas de H&B pero esta vez pues duré un montón de meses sin grabar nada, así es que los productos se fueron acumulando. Vamos a empezar con el primero que tengo aquí que es este champú, lo voy a estar poniendo este lado porque acá tengo más espacio. Este es de la marca OGX, huele bien pero tampoco así como que noté un cambiazo en mi pelo entonces pues la verdad no lo volveré a comprar pero estuvo bien mientras lo usé. Este es un champú para bebés de la marca Equate que es la marca de Walmart y este lo utilizo para lavar mis brochas entonces obviamente lo voy a volver a comprar porque las tengo súper sucias y las tengo que lavar pero ya este y simplemente con un champú o jabón de bebé como es más este suave pues te hace que ayuda que no se desgaste tan rápido tus brochas y tus esponjas. Tengo aquí dos cosas similares y son estos sprays o sprays para que no suden los pies. Este lo compré en México, es de la marca Amens y la verdad huele muy rico pero es mucho más eficiente este aquí. Este es de la marca Dr. Scholls y pues ya ven que ahora en verano y en primavera o sea cuando empieza a ser calorcito te suden un montón los pies con las bailarinas, con los flats entonces es súper imprescindible tener algún spray para que no te suden mucho los pies. Y yo sé que a lo mejor esto es TMI pero a todo nos pasa, we're all human. Aquí tengo un tercero, este es también de México, de la marca Curitas. También estuvo bien pero el mejor ha sido el amarillo for sure. Aquí tengo dos de lo mismo que son estos para remover la laca de uñas, la pintura de uñas y pues normal pues los he seguido comprando obviamente porque ahora ya me estoy pintando yo las uñas otra vez. También compré este shampoo Selsen Blue para cuando me sale caspa del cabello. No estoy muy segura que me haya encantado este, creo que me ha gustado un poquito más el Head & Shoulders y mi mejor amiga me dijo de esta misma marca pero otra como que edición que ese sí me gustó un poquito más. Súper, súper amo estas sales para baño. Esta es para cuando te vas a dar un baño de tina y es para el dolor muscular pero yo lo uso como quiera. O sea no necesariamente tiene que ser un dolor potente simplemente para relajarse y este huele súper rico. La marca es Village Naturals y este lo he comprado en Walmart que es en donde normalmente compro todas mis sales de baño. Y hablando de baños de tina, normalmente cuando hago eso también me exfolio la piel. Y este es el exfoliante de la marca Dove y la verdad no me ha gustado para nada. Está muy suave y yo necesito algo que me exfolie la piel un montón. Y este pues no sé, se me ha hecho muy 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 suave. De hecho, uy tengo un montón de botes. Por aquí debe de estar otro Sugar Scrub que usé con este al mismo tiempo porque el otro era muy muy grueso y me dañaba la piel un poco. Entonces lo junté con este y fue lo perfecto. Ahorita que lo encuentro les digo cuál. Siguiente, tengo este Body Wash también de la marca de Walmart. No lo voy a volver a comprar. No siento como que en realidad humectó mi piel que se supone que es humectación profunda y no. Hablando de Body Wash, uno de mis favoritos. Este ya lo tengo en la ducha y este es de energía de aromaterapia de Bath & Body Works. Se lo súper recomiendo. Este aquí es un atomizador para la piel. Se supone que te ayuda a matificar los aceites naturales de tu cara. O sea, yo no noté mucha diferencia. Más que nada lo utilizaba como si fuera un tónico para limpiarme la cara en las mañanas. Estaba whatever. Así es que no lo voy a volver a comprar. Este es de Garnier y se llama Balancing a Skin Facial Mist. Eso sí, dice que tiene 99% de ingredientes derivados de la naturaleza. Y sí se sintió bastante fresquito y ligero y no lia alcohol. Entonces eso sí es un plus. Aquí hay otro que creo que no voy a terminar comprando. Me gusta mucho. O sea, me gusta cómo me deja la piel. Por cierto, este es de Ulla Hendrickson. Y este es para equilibrar también o controlar los aceites de tu cara. Pero me da olor a fabuloso. O a pinol más bien. A fabuloso no, a pinol. Entonces, no sé. Como que me da una reacción rara. O sea, como que me siento rara al ponérmelo esta en la piel. Porque siento que me estoy limpiando la piel con pinol. Entonces creo que no lo voy a volver a comprar. Aquí está este champú de Love Beauty and Planet. Esta gama me gusta mucho porque son muy buenos para el cabello. O sea, no tienen tantos químicos y también son buenos para el planeta. Pero no soy, no sé. Extraño mucho. Tengo otro. Tenía otro champú que era libre de sulfatos que me gustaba mucho más. Obviamente mucho más caro. Entonces creo que voy a regresar a ese. Obviamente ahorita tengo uno en la ducha y tengo otro que había comprado porque antes sí como que me gustaban. Pero ahora he dado cuenta que como que en realidad no es mucho el cambio. O sea, sí limpia bien el pelo. Pero no sé, no lo siento nutrido. Se siente ligero, pero no lo siento nutrido. No voy a gastar mi tiempo en este. Es el líquido para las lentillas de Bosch & L'Homme. Muy bueno. Me gusta mucho. Luego aquí tengo otro líquido para lentillas de la marca Equal. Me gusta más el de Bosch & L'Homme. No sé, siento que les hidrata mejor. Y hablando de hidratar, aquí tengo un gel para depilarse de la marca Equal. Y sí, siento que me ayuda porque sí me deja suavita la piel. Entonces este sí que lo voy a seguir comprando. De hecho, no me acuerdo si tengo este u otra marca en la ducha. Creo que terminé comprando el de Skinchamel. Pero sí, me fue bastante bien. Mascarillas. Aquí tengo varias. Tengo dos para los pies de la misma marca, que es Aveeno. Me súper encantan. Estas ya tengo más. Y tengo aquí dos para los labios de Burt's Bees, que también me súper encantan. Esto es como una cremita omitante y esto es más como aceitosa. Pero súper buena para los labios. Esta cajita era de unos guantes exfoliantes. Y estos los he seguido comprando porque me gustan más que las esponjas, las lufas normales. No sé, siento que me exfolien mejor la piel. Aquí tengo tres desodorantes. Estos dos son de la marca Dove. Me gustan mucho porque sí siento que no necesariamente que me aclaren la piel, pero que no me la oscurecen más. Y ese de Seeker, de Clinical Strength, sí siento que funciona mucho mejor a sudar mucho menos. Pero, pues sí tiene más alcohol que estos, entonces sí me oscurece la piel de las axilas. Entonces, Dry Shampoo de Not Your Mothers. Sí me gustó, pero tengo otros que ya me he comprado hace mucho, entonces me voy a terminar esos primero. Ay, cabe mencionar que este no tiene colores solamente blanco. No es, este, por ejemplo, color marrón como el de, creo que también es, no me acuerdo, pero hay otro que tengo que es, ah, de Batiste, que ese sí tiene el color. Este es simplemente blanco. Oh my God. Vaya que me gusta esta crema. Por ahora solo he encontrado tres. Esta es la crema de la marca de Olay. Este es la crema Whip con SPF de 25. Me gusta mucho porque siento que no me deja la piel grasosa. No necesariamente me la deja súper mate, pero no me la deja grasosa y sí siento que me lo meta súper bien. Entonces, de este ya tengo otros comprados. Yo obviamente tengo uno que estoy usando ahorita, que de seguro ya está por acabarse también. Aquí tengo una, dos, tres aguas micelares. La Bioderma sí que es muy buena, pero obviamente es muy, muy cara. Y las de Garnier, pues, son comparables. Definitivamente me gusta más la rosa que esta, que según es matificante. En realidad yo no le noté nada de matificante. Este, pero bueno. Tengo una, tengo una que había comprado cuando compré esta de vitamina C. Es la que estoy utilizando ahorita. No necesariamente soy súper fan de las aguas micelares, pero que si es más fácil de limpiarte la cara en la noche, que estás petadísima, pues sí lo es. Aquí está el scrub que les dije que había mezclado con el de Dub. Este lo compré en Amazon y pensé que iba a ser súper bueno porque tenía café, pero al final ha estado muy, muy, muy aceitoso y eso no me ha gustado para nada. En cambio, aquí están mis dos favoritos del mundo mundial. Estos son los exfoliantes de Tree Hut, el de Rivas de vitamina C y este Coconut Lime. Son súper buenos, los he seguido comprando y me acuerdo que había comprado el de Dub, creo que porque no encontraba estos en la tienda y en cuanto los encontré, los volví a comprar. Aquí tengo dos bolsitas de los discos de algodón. Creo que de hecho ya no he comprado estas, compré ahora unos cuadraditos. Entonces se me ha hecho algo interesante. A ver, la verdad no hallo mucha diferencia, pero bueno, es lo que tengo ahora. Aquí tengo otras mascarillas. Tengo esta Dormir de Perlas de Sephora que sí me gusta. Lo único es que ya cuando abres este tienes que asegurarte que te lo termines pronto porque si no se seca. Porque este no es, o sea, no se puede volver a cerrar. Es como una pegatina. Y la siguiente es otra que ya había mencionado, así es que simplemente la voy a tirar. Esta es para los ojos. Me encantan las mascarillas de Sephora y esta se supone que es de pepino, entonces hidrata el área de los ojos. Esta era para los pies. No me acuerdo, creo que la compré en TJ Maxx o a lo mejor me la regalaron. Pero sí me gustó, me lo suminó bastante bien. Pero la de Avino sigue siendo mi favorita. Y esta no es una mascarilla, sino simplemente son unos parches que te pones en los granitos. Si te sale un granito de acné, pues te lo pones ahí y te lo dejas en la noche. Y en la mañana hace que brote, no sé qué es lo que tenga que hace que brote este, bueno, dice hidrocoloide, pero no sé muy bien qué significa. Creo que es nada más como que para hidratar la piel, no lo sé. Pero hace que salga como que la cosita blanca y luego ya eventualmente se puede rupturar la pimple sin mucho peligro. Oh my God. Van a ver aquí lo mucho que amo estos productos. Soy muy fan de Not Letting Any Product Go To Waste. Entonces, estos son dos de Joico. Se supone que van así, tienen otro pedacito aquí, pero yo las corto para poder sacar cada gotita. Una, porque pues sí son medio cariñositas. Dos, porque son súper buenas. Entonces, como ven, ya tengo dos aquí. De hecho, tengo una nueva que me iba a llevar a la ducha, por eso la saqué, porque justo se me acaban de acabar estas y yo sabía que me iba a hidratar este pelo. Más ahora que, como han estado viendo en Instagram, he estado yendo más a la piscina. Entonces, se me reseca mucho más rápido el pelo por la clorina. Y como ven, he hecho lo mismo con estos otros dos productos. Este aquí se supone que es así. También les digo, es para sacar la última gotita. Es una crema de Pinoxil, que si han visto mi canal antes, este lo utilizo para ayudar a que las exilas no como que tengan tantas bacterias. Es súper bueno. Y este de aquí es un exfoliante para la cara de Acure. Súper, súper bueno. Este lo compré en Amazon, pero el otro día, no me acuerdo si lo vi en Target o en H-E-B y me quedé, porque yo no sabía que lo vendían así en personal. Llevo como dos años, no es cierto, más, porque lo sé antes de la pandemia. Llevo tres o cuatro años ordenándolo por internet y lo venden aquí. Let's talk about serums. Serums. Aquí tengo dos serums. Este es de Ulla Henriksen. Es el de vitamina C. Lo súper amo. Llevo años amándolo. Ya tengo, obviamente, su reemplazo allá. Lo único malo es que en Sephora, yo voy a decir Sephora como es en España. En Sephora ya no tienen este tamaño grande. Solamente la página de Ulla Henriksen. Este otro de acá es de The Ordinary, que es un serum, ¿cómo lo explico? Bastante económico, pero yo, en lo personal, no siento que me haya funcionado del todo. Yo no noté muchos cambios. Se supone que es de ácido hialurónico. No lo noté tan potente. Entonces, en vez de ponérmelo en la cara, me lo empecé a poner en el cuerpo. I know. Just because no quería que se lo echara a perder y tenía que gastármelo y tampoco quería tirarlo a la basura. Pero yo, en realidad, no noté muchos cambios con este en particular. Hay otros productos que sí que noto de The Ordinary que me gustan, pero este en particular, no sé. Siento que al principio sí lo sentí, pero luego ya como que no. A lo mejor mi piel necesitaba un poquito más. Toothpaste. No sé ni por qué les estoy enseñando esto, pero es Colgate Optic White. Normalmente oscilo entre esa y literal día tras día. Entre esa y la de Lush, que son unas toothy tops que me súper encantan. Lo siguiente es la crema Garnier de... Esta es como Moisture Rescue. Es una de gel. Me gusta mucho, pero desde que encontré la de Olay, me gusta más la de Olay. Entonces, está casi no gustado. Y lo siguiente, un lip balm de... Creo que la marca es Agave. No, es de Bite Beauty. Es de Bite Beauty y está súper bueno. Este siempre lo traigo conmigo en el coche. Y ahora tengo uno pequeñito que también ya se me está acabando, pero es súper bueno para hidratar los labios. Aquí tengo otro que también se me acabó. También de Bite Beauty, solamente que este es de otro color. El otro es de transparente y este no dice qué color sea, pero es un color como que más champaña. Oigan, ya que sí vamos a terminar. ¡Qué emoción! Lo siguiente es este labial de Colourpop y se ve como que está lleno, pero es que ya está muy, muy seco. Y pues no. Este es el color More Better y es súper bonito. Siempre que lo traigo me lo chulean, pero ya está muy seco, así es que me compré otro. Y esta es mi rímel favorito del mundo mundial. Es de Mabel. La cámara me ha cortado justo cuando estaba hablando de mi rímel favorito. ¿Qué es eso? Pero este es mi rímel favorito. Se llama The Rocket Mascara y esta es la versión Waterproof. Que como ya es verano, toca comprar otra Waterproof, pero me súper encanta. Es de muy bajo costo. Normalmente me encuentro en una. ¿Qué haces? Normalmente me encuentro esta en el chibi con un dólar de descuento y es cuando aprovecho para comprarla. Así es que voy a echar un ojito. La siguiente es una crema súper buena de Aveda. Y esta es para hidratar las manos. Me gustó mucho. Y creo que tengo otras dos chiquitas más. Este, pues necesito acabarme esas también. Para depilarme la cara, los Tinkle. Y estos son rastrillos largos con los que te puedes depilar la cara. Y yo me hice el Laser Hair Removal, pero aún me salen unos vellitos por aquí y por acá. Entonces, por eso utilizo estas. Siguiente, un súper favorito. Este es All Nighter de Urban Decay. Es un mist, un spray fijador para el maquillaje. Súper bueno. Ya lo he comprado, como vieron en mi último Sephora Haul. Porque este es imprescindible en mi vida. Y por último, wow. Tengo este de... Uy, todavía tienen pelitos. ¡Qué oso! De Living Proof Perfect Hair Day. Y es una crema para el pelo. Me gusta porque sí me ayuda como que me lo desenrede. Pero ahorita estoy utilizando la gama de Olaplex. Entonces, no voy a comprar este hasta que por fin pueda acabarme aquellos otros. Y para cerrar con noche de oro, hablando de Olaplex. Aquí tengo el shampoo número 4. Siempre me acabó antes el shampoo que el acondicionador. De hecho, ya voy como que a la mitad del segundo shampoo. Y ese acondicionador apenas se está acabando. O sea que puedo utilizar un acondicionador con dos shampoos. I don't know what that's about. Pero bueno. No me voy a quejar porque sí es muy caro. Pero bueno. Hasta aquí el video del día de hoy. Ya por fin voy a tirar todos estos botecitos. Porque God knows. Ya hacía falta que me deshiciera de toda esta basurita. Estoy en una etapa de mi vida donde quiero empezar como que a declutter mi casa. ¿Cómo se dice? Como empezar a sacar todo lo que no me sirve. Cosas que tengo guardadas. Me he encontrado cosas de hace 3 años que ya no necesito. Entonces creo que eso es lo que voy a empezar a hacer. Que no sé por qué tienen tanto tiempo. Si yo me acuerdo que durante la pandemia había hecho esto. Pero bueno. Tengo que respirar hondo porque yo sé que tengo mucho trabajo por hacer. Para deshacerme de algunas cositas. Pero bueno. Hasta aquí ahora sí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y esténse pendientes del canal. Porque siento que poco a poquito mi creatividad está regresando. Así es que van a tener videos mucho más prontito en el canal. Nos vemos en la próxima. Adiós.